Las herramientas de inteligencia artificial como la nuestra y otras alcanzan su máximo potencial, su máximo grado de eficiencia cuando lo combinas con el juicio experto del ser humano. Hay un ejemplo que te lo voy a platicar así muy rápido que me gusta mucho. Por ejemplo, un estudio de una universidad en Canadá de un algoritmo de inteligencia artificial que era para, a través de las radiografías, podemos detectar ciertos cánceres o ciertas situaciones de salud. Entonces, pues los algoritmos y los modelos de inteligencia artificial funcionan a partir de que le des información. Sí, sí, claro. Sin información, pues no saben nada. Igual que nosotros, necesitan información para aprender. Entonces, pues al cabo del tiempo se le iba inyectando, inyectando mayor volumen de información y su grado de eficiencia para detectar estos patógenos pues iba incrementándose hasta llegar a un no recuerdo el grado exacto, pero vamos a pensar un 95 por ciento de efectividad, ¿no? Y llega un punto en el que a pesar de que le dieran más y más información, ya no crecía más el grado de efectividad, ya se mantenía ahí. Pero resulta que al combinar esa herramienta con el juicio experto de médicos de 20, 30 años de experiencia, la efectividad llegaba prácticamente al 99 por ciento, 99.8 por ciento, ¿no? Gracias. 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 Gracias.